¿Cómo se ha hecho el equipo titular fijo? Sobre todo para entender la filosofía que tiene de entrenamiento, la metodología que tiene a la hora de jugar partidos y sobre todo el intentar encajar piezas. Él está intentando buscar los mejores jugadores que se adapten a su sistema. Yo creo que es un entrenador que tiene una metodología muy especial, trabaja mucho el aspecto táctico, mucho el tener el balón, mucho la circulación de balón y sobre todo el intentar atacar. Vamos a ser un equipo que intente atacar mucho. Anteriormente también lo habíamos intentado y no nos salió en todo lo que queríamos, pero bueno, vamos a intentar que sí, que sea un equipo que se vea ofensivo. No pasa por otra, sabemos que es fundamental que no se vayan más puntos de aquí de CEU y sobre todo a nuestra afición, que en los últimos partidos se sufrió mucho. Solo se va a dar el resultado siempre y cuando hagamos un excelente trabajo dentro de la cancha y siento que la verdad el domingo vamos a sacar un buen resultado con esto. La verdad el equipo está unido como siempre, pero más el trabajo que nos han hecho la verdad es muy bueno y ahí nada más. Bueno, yo ahorita vengo regresando de una lesión que tuve con Pumas Morelos, pero desde ayer me integré al equipo y la verdad que bien, me siento bien y cómodo con él.